¡Hola a todos! Hoy abrimos este juego tan esplendoroso. Gracias Pacheco y hola chicos y chicas. Hoy os traemos Splendor, que no es una novedad, es un juego que ya tiene mucho tiempo, pero es un juego que está muy chulo, es un juego muy sencillo, que para unas partidas cortas entre juegos largos, como se suele decir, viene muy bien. Este juego nos lo envía una tienda que se llama Imperio Friki, que os vamos a poner aquí un enlace debajo, en la caja del vídeo, que querían colaborar y enviarnos alguna cosilla. Y les he dicho, pues mira, enviarnos el Splendor, que es un juego que está muy chulo. Es de la gente de Space Cowboys, que hacen los juegazos de la leche. Son los que hicieron juegos como, por ejemplo, el Time Stories, el Unlock, y es un juego, si no recuerdo mal, de 2014, ¿vale? Aunque esta edición es de 2018, lo trae a Smodell, pero es un juego que ya tiene un tiempecito, y que la verdad es que yo lo probé hace no mucho, yo lo probé hace menos de un año, y me pareció una buena idea de juego, un juego muy sencillo, ¿vale? Aquí tenemos varios manuales, vamos a quedarnos con el castellano, aunque es el que más o menos entendemos. Aquí veis las reglas, aquí tenéis un poco la preparación, aquí tenéis las reglas de juego, un poquito más, o sea que no tiene nada, es un juego de verdad muy sencillo, pero muy resultante. A mí este juego me gusta mucho. ¿Tú lo has probado, no, Guille? Sí. Que está aquí Guille de Destroqueladores grabando con nosotros. Aquí tenemos unas piezas que las podemos conseguir, se sacan unas cuantas al principio de la partida, por otro lado pone Esplendor, y pues si tienes estas combinaciones te las vas a llevar, o sea, muy sencillo. Luego el juego tiene unas fichas de estilo póker, ¿vale? Que tienen diferentes elementos, diferentes joyas, porque aquí se supone que somos mercaderes, que intentan montarse un poco su imperio, conseguir las mejores joyas y demás, y vas jugando con estas joyas, adquiriéndolas y comprando cartas, que ahora veremos las cartas. Ya veremos cómo jugar y una partida, porque además era un juego que quería enseñaros, porque bueno, yo sé que muchísimos de vosotros lo conocéis, a muchos os gustará, a otros os dará hasta grima y no os gustará, porque al final es un tema de gustos, pero es verdad que es un juego que a mí me parece que está muy chulo. Tiene su puntito. Bueno, como veis, las fichas tienen ese tacto de póker, son muy chulas, por las dos caras, y muy fuertecitas, tenemos material de plástico. Aquí tenemos la cuna para ordenarlo, y las cartas, en componentes como veis tampoco hay mucha historia. Aquí podemos ver la barraja de esplendor, que se divide en tres mazos, de tres, que tienen estos tres puntitos, dos, el diseño no es que es una maravilla, ¿vale? En cuanto a la trasera, y las de uno. Y por delante, pues lo que son básicamente son piedras, que te darán este recurso en tu turno, que podrás utilizar para comprar otras cartas, y que tienen un valor para adquirirse, ¿vale? Aquí la veis, que ahora tiene un valor, y esto pues se adquiere evidentemente, pues cogiendo estas fichitas. Así, las de nivel uno, pues, son un poquito más sencillas de conseguir, las de nivel dos evidentemente, son un poquito más complicadas de conseguir, te piden valores más altos, ¿vale? Y las de nivel tres, pues evidentemente mucho más complicadas, con valores muchos más altos, pero con recompensas, al final vas a puntos, y los puntos son los de aquí. Las de nivel uno, muy poquitas tienen puntos, o ninguna, ¿vale? Nivel dos tienen algunos, nivel tres tienen algunos. Y eso es, un poco para que os hagáis la idea de cómo funciona, hay que conseguir X puntos, y administrar un poquito tus joyas que vas consiguiendo, para conseguir las cartas, y ya está. Un juego, ya os digo, muy sencillo, pero muy resuelto, que para unas partidillas de 25 o 30 minutos, dos a cuatro jugadores, va bastante bien. Así que nada, nos veremos en el cómo jugar y partida, y hasta la siguiente, y gracias chicos de Imperio Friki, y gracias a vosotros por ver el vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!